Buenos días. Iniciamos con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Jalisco. Damos inicio a la 32ª reunión ordinaria de la Comisión de Inicia de la Seguridad y Prevención Ciudadana el día 17 de julio de 2023, siendo las 11.45 y 37 minutos. Bienvenidos, bienvenidas todos los regidores y integrantes de esta Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes y a quienes nos acompañan o nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como indica, el doctor presidente, el doctor ministro nos ha visto la asistencia. Muchas gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes, es la totalidad, ¿no? La mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara cólum legal y con validez todos los asuntos acerca de esta sesión. En este momento, se somete a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de cólum legal. 2, lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 9 de junio del año en curso. 4, lectura de correspondencia. 5, asuntos varios. 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, Silvan, por favor, levantar su mano. Como le digo, es que es aprobada por la minuta de los presentes. Continúe, por favor, secretario. Sí, como le indica, presidente, pasamos al punto número de votos de norma en el día que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la primera sesión de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 9 de junio del año 2017. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les puede hecho llegarnos con anticipación vía electrónica, por lo que para darles formalidad y si no hay observaciones, se les pregunta si es de aprobarse y si es así, favor, levantar su mano. Continúe, secretario, por favor, con el orden del día. Pasamos al punto número 4 del orden del día que es lectura de correspondencia. Adelante, Silvan. Si me voy a permitir, dar lectura a la siguiente correspondencia. Decidimos el siguiente oficio, Secretaría General, si es el número 719 del 2023 de la Lájara, Isco. 12 de julio del 2023. El mismo que fue recibido el 14 de julio del 2023. Y va dirigido a la regidora Celia Guadalupe Celano Villagones, presidente de la Comisión de Inicia de Hacienda Municipal y Presupuesto. Así como al regidor José Armado Rodríguez Garza, presidente de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Sí, va este conducto para saludarles y a veces informales que el día 29 de junio del 2023 se llevó a cabo la vigésima primera sesión ordinaria del evento. Y bajo acuerdo al número 730, se aprobó turnar a estas comisiones la propuesta que tiene por cierto la adquisición de 12 unidades para la Comunicidad de Seguridad Pública Municipal. Lo anterior para su estudio de análisis y determinación final. Firma la maestra Celia Isabel Dauna Reyes, señor Secretario General de Ayuntamiento, secretaria para el presidente municipal, con copia para el síndico municipal, con copia para la regidora Ana Lucicina González García, con copia para la regidora Manuel Ángel Martínez, con copia para la regidora Laura Emiliana Odea Fías, y con copia para la regidora Alejandra González García. Así mismo también se recibió el oficio número secretaria general 724 del 2023, mismo que fue recibido el 14 de julio del 2023, y va dirigido al síndico Nicolás Maestro Landeros, presidente de la Comisión de Inicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa. Así como el regidor José Amado Rodríguez García, presidente de la Comisión de Inicia de Seguridad y Revención Ciudadana. Sirve este conducto para saludar a ciudadanos informales que el día 29 de junio del año, en curso del 2023, se llevó a cabo la vigésima primera sesión de la ley del Ayuntamiento y por acuerdo 735 se ha podido tomar a estas comisiones la propuesta que tiene por objeto reformar los artículos 79, 90 y 93, así como adicionar los artículos 88 bis, se crea el capítulo 4 bis de la Unidad Especializada Policial y Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia, con los artículos 98 bis, 98 test, 98 cuadros, todos los anteriores al reglamento de la Policía y buen gobierno del municipio otomano. Lo anterior para los estudios anuales y determinación final. Firma la maestra Celia Isabel Dóñar Ruiz Bellón, con corte para el regidor Celia Buenúter y Macerrero Miya Gómez, al regidor Juan Carlos Villarón Salazar, al regidor Verónica Cera Murillo Martínez, al presidente de Nuspan Sergio Hernando Chávez Navarro, al regidor Juan Carlos Villarón Salazar, al regidor Juan Carlos Villarón Salazar, al regidor Juan Carlos Villarón Salazar y al regidor Juan Carlos Villarón Salazar. Es cuanto con la correspondencia, regidor. Muchas gracias. Continúe, secretario, con el nuevo gobierno. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es asuntos varios. Si alguien tiene algún asunto varios, es el momento. Es necesario. De acuerdo a los acontecimientos que pasaron en Tlajumulco, donde hubo tres elementos de la Fiscalía General del Estado, un policía de Tlajumulco y dos civiles que murieron. Y fue un ataque certero. Se dice que en las noticias y en los medios de comunicación que les plantaron bombas en el suelo, y la patrulla de Tlajumulco fue la que los hizo una de ellas, pero no las demás. Pero bueno, en este contexto de situación de los policías, pues no les hemos aumentado el salario. No se ha hecho un esfuerzo por parte de la administración de aumentarse el sueldo a los policías. Poco después me llegó a mi celular, las imágenes de los policías, con los cuerpos quemados, destrozados, de los que se firman el ataque. Y también hay otro punto. El gobernador del Estado se va en el próximo año y entonces ellos reciben un bono. Los policías de las diferentes áreas de zona metropolitana reciben un bono. Al irse el gobierno del Estado, no van a contar con ese bono. Por lo que, si nosotros no les aumentamos el sueldo a los elementos de seguridad pública, van a estar ganando 5 metros a la 15. La verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo por si la siguiente administración estatal va a continuar con los bonos de los que está dando el gobierno del Estado, tanto a los policías estatales como municipales, sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara, que hagamos un esfuerzo para el 2024 en los egresos que vamos a contemplar, un aumento mínimo del 10% a los elementos de seguridad pública. No les hemos aumentado desde que en toda esta administración, basándonos en que hay un bono. Yo sé que es un gasto, yo sé que hay un gasto al municipio, sin embargo, no les hemos aumentado a los policías. Que hagamos un esfuerzo en la Comisión de Seguridad Pública, que hagamos un esfuerzo en el Pleno del Ayuntamiento, y viendo lo que viene en las elecciones, muchos nos vamos a ir, otros nos vamos a quedar, pero que se vea el esfuerzo que tenemos la intención de poder valorar la vida de los elementos de seguridad pública en el sentido de un mejor salario y una vida más digna para sus familias. No todos son malos, hay policías muy buenos dedicados a su trabajo, en reconocimiento a ellos es lo que estoy solicitando, que podamos hacer un paréntesis en el camino para poder plantear el aumento de sueldo para el 2024 del 10% a los elementos de seguridad pública. Con el temor, o sin el temor de que ya no continúe el mono para 2025. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Le comento, regidor, que ese tema ya se platicó con el presidente y está en estudio en el próximo momento de los elementos. Y justamente se trataba de 11% y esperemos que el tesorero y él se pongan la cuerca para poder sacar el tema. Continúe, secretario técnico, por favor, para lo que se puede hacer. Como indica, regidor, presidente, pasamos al punto número 7 del orden del día, que es la opción de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Muy bien, muchas gracias. Siendo las 11 horas con 57 minutos, el día 17 de julio del 2023, se da por clausurada la 32ª reunión ordinaria y queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria correspondiente. Muchísimas gracias por su asistencia y puntualidad. Gracias.